La Revolución Francesa y la Ilustración La Revolución Francesa fue un conflicto social con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia. Se inició con la autoproclamación del tercer estado como asamblea nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. ¿Cómo era Francia antes de la Revolución? Antes de la Revolución Francesa, Francia estaba dirigido por el antiguo régimen que inició en el año 987 y finalizó en 1791. Y estaba dividido en cuatro clases sociales. Arriba estaba el rey, quien era el sumo monarca. Luego le seguía la nobleza. Eran la minoría, pero tenían gran poder económico y político. Luego el clero. Tenían un gran poder ideológico y tenían prestigio social. Y por último, se ubicaba el tercer estado. Eran campesinos y artesanos y pagaban impuestos al estado, a la nobleza y al clero. Causas de la Revolución Francesa Principalmente las causas fueron divididas en económicas, sociales y políticos ideológicos. Fases de la Revolución Las fases, al igual que las causas, están divididas en tres. La etapa monárquica, de 1789 a 1791. La etapa republicana, de 1791 a 1804. Y la etapa imperial, de 1804 a 1815. La monárquica estaba dividida en estados generales, asamblea nacional, asamblea legislativa, asamblea constituyente. La republicana, en la convención, el directorio, el consulado y la imperial, con el imperio. El siglo XIII fue conocido como el siglo de las luces o la ilustración. ¿Qué era la ilustración? La ilustración es el abandono de la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Fue un movimiento cultural e intelectual europeo que se desarrolló a mediados del siglo XIII. El hombre empieza a cuestionarse. Con esto damos finalizado a la Revolución Francesa y la ilustración. Por su atención, muchas gracias.